La Policía Nacional ha detenido en Málaga un hombre de nacionalidad marroquí que financió a su expareja para que se integrara en Daesh, en Siria, enviándole dinero a Italia y Turquía. La mujer es una de las terroristas más buscadas y peligrosas de Europa que quiere atentar también en España. El arrestado, de 35 años y con residencia legal en España, apoyaba los planes de su pareja para integrarse en Daesh en compañía de otro peligroso yihadista al que conoció por Internet, por lo que se le atribuye un delito de financiación del terrorismo. La mujer es considerada muy peligrosa por su radicalidad y su constante alusión a atentar en España, así como por la labor de captación que realiza sobre otras mujeres desde Siria. El detenido realizaba remesas periódicas de dinero cuya finalidad era lograr que su esposa viajara a Siria y se integrara en la organización terrorista. Aunque la relación sentimental estaba interrumpida y el detenido obtenía un sueldo medio-bajo, éste llegó a enviarle al menos 700 euros al mes desde febrero a junio de 2016.